Julián viaja solo, está en Sevilla y quiere conocer la ciudad... ...sin sentirse turista, ¿cómo? Contactando con un bitripper. Un bitripper es una persona que le encanta viajar... ...y le encanta viajar e ir mucho más allá... ...de lo que le puede presentar una ciudad. Y sobre este simple requisito y el impulso del programa Minerva... ...de emprendimiento tecnológico que desarrollan Vodafone... ...y la Junta de Andalucía, un equipo de emprendimiento... ...emprendedores sevillanos, ha construido esta aplicación social... ...que pone en contacto a locales y visitantes... ...para conocer la ciudad de destino con una visión diferente. Básicamente es como una red de consejeros de viaje... ...en cualquier ciudad del mundo, como si tuvieras un amigo... ...o una persona conocida en cada lugar. Les enseño los mejores sitios de aquí, no los más turísticos... ...sino sitios más de la gente de aquí. Si te apetece ahora podemos ir aquí al Altozano. José actúa hoy como bitripper local, le va a enseñar a Julián... ...un bitripper visitante, Los Misterios de Triana... ...un barrio muy sevillano. Es la ruta que ha diseñado en la plataforma... ...y la que Julián ha escogido entre diferentes categorías y ofertas. La contrapartida la decide el bitripper local. Puede establecer un precio o simplemente disfrutar de una nueva amistad. Más que la ciudad es conocer a la gente, el ambiente. Porque conoces en verdad la esencia de la ciudad... ...no conoces lo que te llevan los turoperadores, esto es masivo. Es como que te quitas la mochila de turista, te relajas más... ...vas con alguien que te va explicando, aprovechas mucho mejor el tiempo... ...y además puedes hacer amistades que pueden durar luego muchos años más. Me gusta conocer a gente nueva y también a ellos les aporto que conozcan mi ciudad. Es una manera muy mágica de conocer la ciudad. Y José le guía, le explica, le muestra y también le lleva de tapas. Y ahora sí es cuando Julián da el siguiente paso. Se quita la mochila de turista y el peso de un largo viaje. La ciudad ha ganado un nuevo vecino, aunque solo sea de paso.